Ahí si quieren alguien, como llaman a la gente Es una rola, es una rola El que quiera es a Compeana, a la Híctor Es una madrecita, es una cita Échale ahí Una charanguita para allá Esto lo traigo ¡Abrú! 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 ¡Viva! 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 Ok, ahí cae con esa brisa y volví Que se anima a bailar con todas las risas